Hola amigos lúdicos y aventureros Soy Fernando Y yo soy Annali Y somos los aventureros lúdicos Esta vez venimos con un videito del unboxing de Un juego de mesa peruano Del editorial Golemboard Games Gracias amigos por darnos la oportunidad de Conocerlo Conocerlo y mostrarles el juego Y luego jugarlo Ajá Así que ahí vamos con el unboxing Amigos lúdicos y aventureros Acá estamos ya con el paquetito de Golemboard Games Y vamos a abrir el juego Que está acá adentro Ahí está la bicicleta Porque es un juego con bicicletas Y también cuando me lo entregaron Porque vinieron El delivery también vino en bicicleta Así Bueno vamos a cortar esto No se sacan con la mano No lo cortes Yo no lo iba a cortar Iba a intentar sacarlo Sale, sale Yo creo que sale con la mano Ah ya ya Debo ser más rápido Ya sé ya Mídalo ¿Por qué eres tan violenta? Se nos va la luz Y ahora sí vamos a ver Ahora sí Ahí está A ver Y acá está Alicat A ver ahí está Ahí se ve Un juego de Carlos Guevara Y David Vilches Golemboard Games Hay que abrirlo Porque está en bolsa Sacarle la bolsa para ver Para verlo mejor Al cutter Y vamos a sacar Y vamos a sacar Para cortar Ajá Acá está Mira, mira A ver qué Metes tu mano A ver qué está No vas a cortar la bolsa Así que Sí, así Pero deja Deja mi locura Ya, ya Lo voy a hacer Cuidado con la cuchilla Listo Mi alma Me duele Y ahí está Ahora sí Ahí está Alicat Aquí Acá está Este 30 minutos a más De 2 a 5 Ciclistas Ciclistas De 8 años a más Ahí están los ciclistas A ver acá La parte trasera Diseño de juego Carlos Guevara David Vilches Ilustraciones Por Francisco De la Riva Agüero Ahí está No, pero Para 3 años Alicat Se parte de la subcultura Del ciclismo urbano Desafiando las reglas Del sentido Y las normas de tránsito En una competencia Clandestina De manejo Especial Espacial Y cartografía Ah, Dios mío Cartografía Mental En constante movimiento Apela a tus habilidades De estresa Y osadía En una batalla Contra el tiempo Conquista las rutas De esta ciudad Y lleva el juego Al siguiente nivel Golemboard Vamos a ver Bastante curiosidad Mira El ciclista Está por abajo De lo caso Y a ver Ajá La caja Está bien Durita Bien resistente Ajá A ver acá está El reglamento ¿Así es? Sí ¿Por acá empieza? Ah, qué extraño Sí, sí empieza Está en la portada Pero es extraño Porque está como el final Claro, es como un cuadríptico Claro, pero un cuadríptico Es normal Generalmente empieza por acá Y todo Pero está como del final Ah, sí Pero vamos Así empieza, creo Hoy estoy viendo mal Ya, mandan el juego Los componentes Ajá El objetivo Acá está en la pista Más al bajito Disculpen, disculpen Pila principal Y pila de descartes Ahí está Goza renegando Conceptos básicos Fichas de punto de control Fichas de manifiesto No le hagan caso a Goza Ahí se reniega Así Escucha a alguien afuera Y ya Me alocan el unboxing Y bueno, ahí está A ver ¿Qué tenemos acá? Ah, las cartitas Las cartitas Las cartitas Vamos a sacar Ajá Acá están las carras A ver Vamos a ver Creo que sea fácil Abrir sin tu cuchillo Sí, a ver ¿Quién le gana? ¿Quién le gana? Entonces una competencia 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 clandesina Ah Ahí está Ya voy a mostrar Estas no sé qué son 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 Ruedas Son llantas No, son para los jugadores Estas son las De los jugadores Creo Ah, ¿sí? Sí, ahorita Vamos a hacer la competencia Yo hasta ahora no puedo abrir Bueno, no son No sé qué son A ver Acá está Yo también tengo las mismas Entonces no sabemos Tengo tres Es todo No, son acciones Porque mira, dice menos Ah, sí Todo por acá Es atrás Dice alicate Alicate Y esto también Tengo estas azules Que también creo que tú tienes Sí No sabemos todavía Para qué sirve Una bebida energética Imagino Para arreglar Reparar Partes de la pista Ya me tengo partes de la pista Ajá Ahí está Partes de la pista Más pista Más pista Más pista Más pista Acá hay ¿Qué es esto? Un tallo de basura Ah Una alcantarilla Una plantita Un arbolito Ah Tiene que ser partida Acá hay más Unos autos No Alcantarilla Alcantarilla Donde están las arco-linjas A ver ¿Qué más hay? Carros Autos 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 Ya, ok Vamos a dejarlo Ah, mira La cuna La cuna Me gusta la cuna Sí Ahí está En la pista Y hay unos toquencitos Creo Sí A ver, vamos a ver Acá están Ah, acá están los toqueles Espera Esto se voy a hacer yo Aquí voy a Vamos a poner Aquí soy yo Ajá Tú estás de costado Ahí estoy de frente avanzando Ajá Vienen con sus Sus peanitas Sí, sus peanitas Son dos toqueles, ¿no? Porque están más Para los cuatro jugadores No, para los cinco jugadores Sí, para cinco Ahí está Y cada uno es diferente Cada ciclista es diferente Sí Ah, no me he dado cuenta Bueno, por lo menos Por lo que Acá le han puesto su sombrerito A ver No sé si cada uno es diferente Pero a ver, mira Vamos a comparar O por lo menos Hay dos modelos diferentes Ah, espera Él está contra el sentido Ya, bueno La pintada Ah, maría los colores Sí Algunas cositas Lijeras Tipo de llanta Sí Porque este tiene este Ajá Sí Y este Más importante Y ya estamos viendo Demario Y estos Tokencitos Que no sabemos Para qué son A ver Los tokencitos Ah, pero están bien Como barnizados Bien barnizaditos Ahí está El manifiesto Esto para cada jugador Porque veo los colores Manifiesto Manifiesto Un tokencito de golem Ah Son buenos manifiestos Que no sé Qué será Pero son de cada De cada jugador Acá hay también No sé qué cosa es Eso será para No sabemos Otro de golem De ahí está Este es este Alicat Acá está De board games Golem Golem board game No sé por qué me trago En la lengua Vamos a verlo Vamos a Vamos a Manual Vamos a jugarlo Vamos a probarlo Y ya haremos Los videos De cómo es Y vamos a hacer Vamos a enseñar Vamos a hacer un video Cómo se juega Y vamos a hacer Nuestro clásico Versus Así que amigos Lúdicos y aventureros Para que no se pierdan Esos videos No olviden suscribirse Al canal Y activar la campanita Acá voy a aprender Era manejar bicicleta Porque realmente No le digan a nadie Pero no sé manejar bicicleta Nos vemos aventureros lúdicos